Esta conferencia la va a impartir la profesora Elspieta Zlodowska, que es una profesora de origen polaco, pero que vive hace muchos años en Estados Unidos. Ella es profesora de la Universidad de Washington y ha dedicado una parte importante de su labor académica al estudio de la literatura, la cultura cubana, también de América Latina. Y bueno, en ese sentido escribió un texto de muy largo aliento que le llevó muchos años de estudio y de indagación, que se titula Invento, luego resisto, el periodo especial como experiencia y metáfora entre los años 1990 y 2015. Es un libro que le editaron en el año 2016 por la editorial Cuarto Propio de Chile y es un texto que se ha convertido en una referencia obligada de los estudios relacionados con el periodo especial en Cuba y lo que eso implicó en términos metafóricos, simbólicos, culturales para los cubanos, pero también la incidencia que eso tiene en todo el continente latinoamericano, en los periodos de crisis. Es algo que nos va dejando también como aprendizaje para el resto de América Latina. Esta es una conferencia además que forma parte de un proyecto también un poco más grande, más largo, que está sentado en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, un proyecto que se titula Horizontes de Futuro en Cuba durante el periodo especial, surge particularmente como parte de una preocupación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y que abre la convocatoria a otro conjunto de investigadores que se dirigen a varias áreas, desde la política, la antropología, la agricultura, la medicina, las letras, el cine, etc. Y trata de ofrecer una especie de acertamiento a lo que ha sido el periodo especial en Cuba particularmente, pero cómo eso incidió también en las concepciones de futuro para América Latina. Así que bueno, la conferencia es un poco el motivo, la justificación de reencontrarnos seis años después de la publicación de este libro por la editorial Cuarto Propio, para repensar un poco en el hoy, en este escenario post-todo, post-pandemia, post-Obama, que es de donde escribe también la profesora Elcieta, post-períodos de los hermanos Castro, de Fidel, después de Raúl, bueno, cómo se piensa hoy el periodo especial en Cuba, y cuál es la incidencia que eso tiene para todos los latinoamericanos. ¿Qué día vamos a poder compartir esta conferencia? ¿Vamos a poder asistir? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Y cuáles son los requisitos para estar? No hay requisitos. El primer requisito solo es el interés, es la sorpresa, el espacio para construir y dialogar juntos, en un murmullo de voces, como hace la cultura. Va a ser el día jueves, 22 de septiembre, a las 7 de la noche, y se va de acá a Argentina y se va a transmitir por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas de México, de la UNAM, y también por los canales de Facebook. También la Universidad de Villa María, seguramente, nos va a acompañar en la transmisión de esta conferencia. Bien. ¿A dónde podemos acceder? ¿Hay que hacer una inscripción antes de participar? ¿Cuáles son algunos de los requisitos? ¿Simplemente ingresar en los enlaces? Solamente ingresar a los enlaces, y ahí en esos enlaces también va a haber un espacio para dejar comentarios, preguntas, inquietudes, que vamos a tener como la posibilidad también de dialogar con la profesora Elisvieta, y que ella, bueno, también ofrezca sus ingresiones. ¿La conferencia la dicta en español, en inglés? No, la conferencia va a ser dictada en español, por suerte. Así hacemos también el conocimiento más democrático, y también situamos nuestro español en la ingresa académica, ¿no? Además que Elisvieta maneja muy bien la lengua española, es hispanohablante también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!